El Partido Republicano del Estado de Colorado ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule el fallo sin precedentes de la Corte Suprema Estatal que eliminó al expresidente Donald Trump de las elecciones de 2024 en ese estado. El Partido Republicano de Colorado también ha participado en el caso y está luchando para preservar su derecho a incluir a Trump en las elecciones primarias de marzo, aunque Trump aún no ha presentado su apelación, pero se espera que sea pronto, según ha informado la cadena de televisión CNN. La apelación significa que la pausa del Tribunal Estatal sobre el fallo que debía expirar el 4 de enero se extenderá indefinidamente hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos anuncie si aceptará la apelación y si lo hace, hasta que emita una decisión final en el asunto. También arrastra a los nueve jueces federales a otra controversia que involucra al favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano. El Tribunal Superior participa por separado en otros asuntos relacionados con el caso penal de subversión electoral de Trump. El juez de Colorado, que ha presidido el juicio, ha aceptado la solicitud del Partido Republicano Estatal de intervenir en el caso poco después de que se presentara la demanda. En su presentación de este miércoles, el partido ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que se hiciera cargo del caso y restaurara el nombre de Trump en la boleta primaria de Colorado.